Se va a correr la primera del programa. Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo a tomar la punta Sinaí. En el segundo lugar se ubica Lavacoya. Tercera, Guandita. Cuarta, pasando abierta a Tondonia. A continuación han dejado a Concolón. Enseguida lo hace Doña Angie. Van llegando así a la altura de los últimos 900 metros. Lavacoya por dentro, Sinaí por el centro. Están peleando cerca a Tondonia. En el cuarto lugar, Guandita. Luego con Colón. A continuación han dejado a Doña Angie de cólera corazón. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Ha dominado Lavacoya. Un pescuezo, medio cuerpo. Segunda, Sinaí. En el tercer lugar, Guandita. Cuarta, Tondonia. Quinto con Colón. Luego Doña Angie. Recta final de la primera del programa. Ha aparecido Lavacoya por dentro. Una cabeza, Sinaí que insiste por el centro. En el tercer lugar, Guandita. Cuarto avanzando con Colón. Luego Doña Angie. En los últimos 250. Carga con Colón por fuera. Con Guandita se van en pos de Sinaí. En los últimos 150. Con Colón por fuera dominado. A cabeza quedó Guandita. En los últimos 50. Con Colón por fuera. Un pescuezo. Segunda, Guandita. Van llegando a la meta. El tercer lugar para Sinaí. Luego Corazón, Doña Angie. Lavacoya, Tondonia. Gana la inicial del programa. El número 4 con Colón. Con la monta del jinete, Renzo Rojas. Guandita. Adiós. Compara.